Según dice el reglamento de las Cortes, se debe convocar el debate del Estado de la región al inicio del periodo de sesiones, es decir, el 1 de septiembre, y presentar los presupuestos antes del 1 de octubre. Por eso el PSOE ha pedido hoy a Cospedal que cumpla estos plazos. Creen que la celebración del debate es urgente y han avanzado algunos de los temas que creen importante tratar. ¿Cuáles han sido las actuaciones y los resultados de la campaña de incendios forestales? Cuando termine la campaña, creemos que hay que hablar de cuáles han sido los resultados y cuáles han sido las actuaciones al respecto. ¿Cómo creemos que se tienen que dar las explicaciones del culebrón que hemos vivido este verano en relación con los interinos? Desde el PSOE han señalado que presentarán iniciativas en materia de educación para conocer cómo va a arrancar el curso y la dotación de profesores en cada una de las aulas. También en sanidad para pedir explicaciones por el caos en los hospitales y el cierre de urgencias.